¿Cómo arden las ideas de opresión? Hace imponente sentimiento y libertad ¿Cómo arden las ideas de opresión? 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 Que de repente un amigo que vive al lado de mi casa me dijo Andaluc Paco y yo fui a mirar a la plaza y estaban las tanquetas y todo. Y de repente así lo voy a dejar de mi mamá.